...para que espante. No le hagas caso, Lulu. Estás rete lindo. ¡Pues tan hermosos esos pupilentes! ¿Ya los vieron? Susi, con estos pupilentes voy a parecer sonido. Y a mí se me van a poner las hojas amarillas como de vampiro. ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. ¿Es lo menos? Sí. Es que son de los buenos, importados. Pues habrá que decirle a nuestras mamás para ver si nos quieren dar dinero para comprarlos. ¿Terminaron su tarea, Susi? Ya casi, ma. Iván nos dejó aquí para que no nos distrajéramos. Mamá, fíjate que va a haber una fiesta de Halloween en la secundaria y van a premiar al mejor disfraz con 1.500 pesos. Las dos queremos competir para que una de las dos se gane esa lana. Pero no olviden que son primas, ¿eh? No se vayan a deschongar por esa competencia. No, mamá. Vamos a competir limpiamente. Vimos unos pupilentes que nos queremos comprar para que se nos pongan los ojos así de muerto. Y a mí amarillos así como de vampiro. Ay, así amarillos. Se le ponían los ojos a Diana Salazar. Qué novelón se aventó la Lucía Méndez. ¿Y cómo era eso, mami? Pues así, de repente se le ponían los ojos amarillos. Estamos seguras de que si una de las dos se compra esos pupilentes, seguro ganamos. Pero deben de estar muy caros. Yo recuerdo que a la mente se los trajeron de no sé dónde. Ay, por favor, mamita, por favor. Queremos ganar ese concurso, por favor. No, 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 ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que se pongan esas cosas en los ojos. Ay, no seas así, ma. Porfa, me voy a ganar 1.500 pesos. Que no. Eso tú y yo lo discutimos en la casa. Vámonos ya. A dormir. Que descanses, ayúdame. Que descansen. Porfis. Por favor, mamá. La situación está bien dura, hija. El dinero no alcanza. Apenas algo cobra los gastos con lo que gano en el puesto. Ya. Te prometo ahorrar todo lo que me des para los domingos, pero por favor, échame la mano para los pupilentes, por favor, mamá. Te prometo pagarte el último centavo. Está bien. Sí. Gracias, mamá. Voy a hacer lo posible para que se te pongan los ojos como los de Diana Salazar. Ay, gracias, mamá. Ella es la mejor. Má, no tiene nada de malo que me pongan los pupilentes. Todos los chavos se los ponen. Que no. Que no me convences de que uses esas cosas en los ojos. Además, Dios sabe que estarán hechas. Ya duérmete, por favor. Son de los buenos, mamá. Por eso cuestan 300 pesos. Si no, costarían menos. Ya, por favor, mamá. Que no, niña. Ya, duérmete, por favor, porque eres bien floja para ir de mañana a la escuela. Ya. Me choca que mi mamá sea tan malpensada y que no sea como mi tía Rosaura, que sí te va a comprar tus pupilentes. No te preocupes, prima. Nos vamos a convencer. Uy, a usted le fue bien. A mí mis papás me dijeron que no tienen dinero, que consiga el disfraz como pueda, pero que no cuente con ningún solo peso, porque la vida está bien dura. Tenemos que hacer algo. Conseguir dinero. Trabajar en algún lado. Nadie nos va a dar chamba porque somos menores de edad. Ya sé en dónde vamos a trabajar. No, no, chamacas. Claro que no van a trabajar con nosotras. Ay, por favor, mamá. Necesitamos el dinero. Entendemos que ustedes no pueden y no lo queremos ganar. Sí, tía. ¿Y qué mejor que trabajemos aquí con ustedes para que nos echen un ojo y no corramos riesgo? No, es que se van a distraer de la escuela. No, 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 no. Les prometemos que no. Pero Ande, contrátenos de esos chalantes. Está bien, vamos a darles la oportunidad. Pero, Rosaura, hay que apoyar a nuestras hijas. Pero a la primera calificación baja que saquen, les quitamos el trabajo. Juega. Pues órale a lavar los platos. No me detengo, ¿cómo te convenzo? Que es el calor que siento con tanto movimiento. Veo el reloj, quiero que se pare el tiempo. Este es un gran momento y solo sé que quiero sentir. Todo lo que quiero ahorita es sentir el vino que me mueve y que no me detiene. Si quieres quédate, déjate seguir. Que el movimiento llegue al tope y que te vienes. ¡Yo primero! ¿Nos de esos pupilentes? Son 300 por cada una. Sí. Aquí tienen. Aquí tienen. ¡Muchas gracias! Lo que sea les ofrezca, güeritas. Sí, sí, nuestros disfraces van a ser los mejores. Sí que van a dormir con esos pupilentes puestos. Y con el dinero que me sobró, nosotros podemos comprar unas uñas postizas largas y puntegudas, así como de vampiro. ¡Ay, qué buena idea! Yo me voy a comprar maquillaje para parecer un zonja. Vamos a checar para qué más nos alcanza, ¿va? Yo les ayudo a escoger. Sí, sí, sí. ¿Nos muestran esas uñas, por favor? Claro que sí. A ver. Oiga, ¿esa peluca me la puede enseñar? Claro que sí. Mira todo lo que nos compramos para disfrazarnos en la fiesta del Halloween. La neta, sí van a sacar más de un susto. Hicieron un gran esfuerzo y me da mucho gusto que ya hayan comprado sus pupilentes y todo. Ay, mira, son nada en China. No, pues más a mi favor, para que no se pongan esas cosas. Los chinos hacen puros productos baratos. ¿Quién sabe que tenga eso, eh? No les destruyas la ilusión a nuestras chamacas, que se la rifaron honestamente. Está parísima la sangre. ¡Aaah! ¡Qué miedo! Ay, me sacaste sangre. Ah, ¿verdad? Pues creo que ya. Solo nos faltan ponernos los pupilentes. Pero yo no sé cómo... Pero yo no sé cómo... Ay, pues es muy fácil, Susi. Solo sígueme. Ve, te lo pones en tu dedo, pero con cuidado, ¿eh? Abres bien tu ojo. ¡Y listo! Hazle como yo. Ok. Ay, me piqué el ojo. ¡Ay! ¡Qué inmensa! Seguro te picaste con las uñas de vampiro. Ten cuidado con el otro, Susi. Ahora sí ya no me piqué. Estamos de concurso, Susi. Vamos a ganar el primer lugar. ¡Aaah! 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 ¡Ay, con qué quieres, eh! ¡Aaah! 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 Te voy a comer tu cerebro. ¡Aaah! 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 Me disfracé de Superman y me hice una capa con un mantel. ¡Está padrísimo! Debe ser hermosísimo mi Superman. Ustedes sí que se la rifaron, ¿eh? Y nadie más trae pupilentes. Se vean de terror. Bueno, pues ya, vamos a acostarme en la fiesta. Sí. Déjame, amor. Sí, 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 sí. ¡Aaah! ¡Para la mortalidad! ¡Suscríbete a mi ano! ¡Aaah! 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 Miren la mi vida. ¡Oye el granjo! Mi vida. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! Los maestros y yo hemos estado observando sus disfraces Y ya tenemos al ganador El primer lugar del concurso de disfraces es 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 Para Susy Delgadillo Susy, ven por tu premio Sí, bravo Susy, ven ganando Yo, yo Por allá Mamá, Susy se ganó el premio, el primer suplazo No, no lo ganamos, prima Porque lo vamos a compartir. ¿Ves que hicimos bien en apoyarlas? Están felices. Son re qué buenas muchachas. Bueno, sí, ya. Ya, tienes razón. Disculpen por haber sido el negrito en el arroz, ya. No importa, ma. Entiendo que te preocupes. Pero, ve, todo salió de maravilla. Bueno, sí, pero ya tenemos que ir a descansar. Ay, sí, porque estoy muerta. Cómo mi disfraz. Que les vaya bien. Ay, yo también estoy muerta. Ay, bailé toda la noche con Iván. Con mi superman. Voy a dormir en cuanto ponga la cabeza en la almohada. Ay, no, mi hijita. Primero te tienes que limpiar. No, mamá, estoy muerta. No, no, no. Solo, solo unos minutos. No te puedes dormir con todo ese maquillaje y menos con esos pupiletes puestos. Ay, pues ya qué. Voy por algodón y crema para que te quites todo eso. Está bien. Ay, qué flojera desarriglarme. Buenos días, mami. Ay, Susi. Me asustaste. ¿Por qué te volviste a poner los pupilentes? Medio flojera quitármelos. Medio me levanté en la noche para ponerme la pijama. No debiste dormirte con los pupilentes puestos, hija. Vea nada más cómo tienes el ojo derecho, bien rojo. Ahorita me los quito y me lavo para que no se me irrite más. Ándale. ¿Aquí también te pica el ojo? Un poco, pero me cuesta mucho trabajo mantener el ojo derecho abierto. A ver, espérame. ¿Qué te pasa? Es que me duele mucho. Ahorita también me duele. Ya no se los tallen que se les van a hinchar más y les va a doler peor. Es que no aguanta el olor. ¿Sabes? Te voy a dar unos besitos para que ya no te dé la va. ¡Ay, guácala! ¿Por qué? Vente, vamos. Susi, estoy esperando que contestes la pregunta que está en el pizarrón. Es que no veo, mi... ¿Cómo que no ves? Sí, no alcanzo a ver. Veo muy borroso. Ay, niña, pues ¿cómo no vas a ver borroso? Si traes ese ojo bien hinchado e irritado. ¿Pasó? No, no sé, maestra. Seguro se me mete mucho polvo. Está bien, siéntate. A ver, que responda... Iván. Iván, estoy esperando que respondas la pregunta. Es... Creo que... Dióxido de carbono, monóxido y azofre. No sé qué me pasa. Ya, no te preocupes. Es que sigo viendo un borroso. Peor de como veía antes. Seguro es por todo lo que te lo has estado tallando. Es que de verdad no aguanto. Deja que tu ojo descanse. Verás que cuando lo dejes de tallar, vas a volver a ver como si nada. Yo veo bien. A lo mejor se te metió algo en el ojo y no te diste cuenta. Sí, a lo mejor. ¿Quieres unas papas? Ay, yo también. Espérame. ¿Qué no te fijaste? Prima, ¿qué te pasó? Estuvieron a punto de atropellarte. Es que no lo vi. ¿Cómo que no lo viste? No lo vi. No puedo ver con mi ojo derecho. No puedo. No puedo ver. No veo, no veo. No veo. ¿Qué no vas a poder ver si no abres el ojo, Susy? Mi amor. No, mamá, me duele. Tienes que abrirlo para poder ver. No, mamá, me duele mucho. Dije, tráese el ojo bien enrojecido. Te dije que no te lo tallaras. Es que a veces no aguanto, mamá. A ti tampoco se te ha bajado la irritación en los ojos, ¿verdad, mi amor? Esto no puede seguir así. No, no, no. Claro que no. Mañana mismo llevamos a nuestras hijas al centro de salud para que las revise un lector. Y tempranito. Tome, señora. Con estas gotas que le estoy recetando a su hija, se le va a desinflamar el ojo y se le quitará la irritación. Gracias, doctor Díaz. ¿Pero qué tiene mi hija? Tiene conjuntivitis. Y esta receta es para usted. Póngale el ungüento que le estoy recetando a su hija para que no le llore el ojo. Pero, doctor, ni siquiera va a revisarle los ojos a las niñas. Vivimos en una ciudad muy contaminada. Es natural que los ojos lo resientan. Hágame caso y sus hijas estarán bien. Ya, estate quieta. Sí, hija. Tienes que abrir el ojo para ponerte las gotas que te mandó el doctor del centro de salud. No, me arre mucho, mamá. Pues te aguantas, te aguantas. Ya escuchaste al doctor. Es para que te cures. Ay, me duele, amor. Ay, quiero quedar sin pieza, mamá. No te preocupes. Te vas a curar, vas a ver. Ya. Pues ya está listo. Ojalá que con el ungüento ya sea suficiente para que me ponga bien de los ojos. Ese doctor del centro de salud ni siquiera te vio los ojos. Verás que sí me voy a poner bien, mamá. Mi niña, es que no entiendes. Yo me siento muy mal de que ni siquiera tenga las posibilidades, los recursos para que te vea un especialista. Un doctor que por lo menos te revise los ojos, mi amor. Ya tengo el ungüento, mamá. Algo es algo. Qué barbaridad que Susy y Luna se mejoren, tía. Sí, mija. Yo cada día las veo peor. Ni las gotas no han servido a mi sobrina, ni el ungüento a mi hija. Hay que tener paciencia. El doctor del centro de salud dijo que se van a recuperar. Rosaura, ¿cómo lo pudo asegurar si ni siquiera las vio? Bueno, ni siquiera las revisó para ver qué tenían. Fue la contaminación. El doctor nos lo dijo. Rosaura, contaminación ha habido siempre y nunca se habían puesto así. Mira, yo he estado piense y piense. ¿Y sabes qué? Nuestras hijas están mal por esos pupilentes que se pusieron. ¿Cómo crees? Es que justo después que los usaron, se empezaron a poner mal de sus ojos. Mira, a mí siempre me dieron mala espina. Pues estás equivocada. Esos pupilentes bien encerrados, bien empaquetados. No pudieron enfermar a nuestras hijas, son seguros. Vengo de acostar a Susy. Pobrecita. Le costó trabajo conciliar el sueño por el dolor de sus ojos. Yo espero que pronto las gotas le hagan efecto. Tenemos que hacer algo, Rosaura. Nuestras hijas están cada vez peor. Ya las llevamos con el doctor y están en tratamiento. Pues no sé, las llevamos con otro doctor. Pedimos otra opinión. ¿Con qué otra prudencia? No tenemos dinero para nada más que el centro de Salos. ¿Y si las llevamos con el doctor Ríos? Lleva muchos años siendo el doctor de la colonia. No creo que sea tan carero. Pero aún así cobra. Y nosotras estamos muy apretadas de dinero. Bueno, pues entonces vendemos tamales en el puesto para sacar más dinero. Lo que sea, para curar los ojos de nuestras hijas. ¿Qué tienen nuestras hijas, doctor Ríos? Díganos, ¿les ve algo? Estos últimos días han estado muy mal. Mi hija no ve bien, casi me la atropellan. Susy no ve bien porque necesita lentes, señora Rosaura. ¿Lentes? Sí, señora. Le voy a recomendar unos muy baratos que venden en el súper. Estos le van a ayudar mucho. Y la mía, ¿por qué le lloran los ojos a cada rato y le duele de tenerlos irritados? Porque Lulú tiene una infección, señora Prudencia. Que seguro pescó porque le cayó agua sucia en los ojos. Le voy a recomendar y le voy a recitar un medicamento para corregir esa infección. Y te quedes como nueva. Qué bueno que les gustaron los tamales chapanecos, ¿eh? Aquí los esperamos. Muchas gracias. Aquí tiene su cambio. Sí, gracias. Oye, hija. Trata de tomarse las pastillas que te mandó el doctor Ríos. Sí, sí, mamá. Me quitan el dolor un rato, pero después regresa. A mí los lentes no me han servido de nada. Me sigue doliendo el ojo. Y cuando trato de abrirlo, sigo sin ver bien. Creo que hasta veo menos que antes. Debemos tener calma. Yo no le suspendí las gotas del centro de salud. Se las sigo poniendo. Tío, ¿no está de más? Saura, ¿qué no entiendes? Que ni las gotas, ni el ungüento, ni nada han servido para alguna mejoría. Tira, tiene todo rojo alrededor del ojo mi hija. Seguro es ese ungüento que le está cayendo mal en la piel. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya hicimos lo que podíamos. No nos queda más. Por fin. Por favor, mamá. La situación está bien dura, hija. El dinero no alcanza. Apenas algo cobra los gastos con lo que gano en el puesto. Te prometo ahorrar todo lo que me des para los domingos, pero, por favor, échame la mano para los pupilentes, por favor, mamá. Te prometo pagarte el último centavo. Está bien. Sí. Gracias, mamá. Voy a hacer lo posible para que se te pongan los ojos como los de Diana Salazón. ¿Y cómo era eso, mami? Pues, así, de repente se le ponían los ojos amarillos. Estamos seguras de que si una de las dos se compre sus pupilentes, seguro ganamos. Pero deben de estar muy caros. Yo recuerdo que a la mente se los trajeron de no sé dónde. Ay, por favor, mamita, por favor, queremos ganar ese concurso, por favor. No, 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 ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en que se pongan esas cosas en los ojos. Ay, no seas así, ma. Porfa, me voy a ganar mil quinientos pesos. Que no. Eso tú y yo lo discutimos en la casa. Vámonos ya, a dormir. Que descanses, ayúdame. Que descansen. Cásima, Iván nos dejó aquí para que no nos distrajéramos. Mamá, fíjate que va a haber una fiesta de Halloween en la secundaria. Y van a premiar al mejor disfraz con mil quinientos pesos. Las dos queremos competir para que una de las dos se gane esa lana. Pero no olviden que son primas, ¿eh? No se vayan a deschongar por esa competencia. No, mamá. Vamos a competir limpiamente. Vimos unos pupilentes que nos queremos comprar para que se nos pongan los ojos así de muerto. Y a mí amarillos así como de vampiro. Ay, así amarillos. Se le ponían los ojos a Diana Salazar. Qué novelón se aventó la Lucía Mena. Ay, gracias, mamá. Ella es la mejor. Mamá, no tiene nada de malo que me ponga unos pupilentes. Todos los chavos se los ponen. Que no. Que no me convences de que usas esas cosas en los ojos. Además, Dios sabe de qué estarán hechas. Ya duérmete, por favor. Son de los buenos, mamá. Por eso cuestan 300 pesos. Si no, costarían menos. Ya, por favor, mamá. Que no, niña. Ya, duérmete, por favor. Porque eres bien floja para ir de mañana a la escuela. Ya. Para que espante. No le hagas caso, Lolo. Ya estás rete lindo. Están hermosos esos pupilentes. ¿Ya los vieron? Susi, con estos pupilentes voy a parecer solo. Y a mí se me van a poner los ojos amarillos como de vampiro. ¿Cuánto cuesta? 300 pesos. ¿Es lo menos? Sí. Es que son de los buenos, importados. Pues habrá que decirle a nuestras mamás para ver si nos quieren dar dinero para comprarlos. ¿Terminaron su tarea, Susi? Ya.